y ahora voy a comenzar con la presentación un segundo y voy a compartir la pantalla vale genial vale, estoy viendo mi pantalla ¿la veis todo el mundo? si os comento como vamos a estructurar un poco la intención que teníamos de cómo estructurar la presentación la idea es que vamos a hacer como 45 minutos de presentación yo 45 Jesús y luego dejamos un tiempo de dudas y preguntas vale esta píldora, bueno comentar que está enmarcada dentro del proyecto vivero de microempresas es uno de los proyectos clave de economistas sin fronteras llevamos 16 años haciéndolo y bueno incluye estas píldoras que damos formativas también hacemos comunidades de emprendizaje o la cooperadora que hay algunas personas aquí que participan en ella y también damos asesorías gratuitas para las personas que quieran emprender vale, pues si alguna tiene iniciativas en marcha que he visto los formularios de Google que es así pues también se puede poner en contacto con nosotras ya de cara al 2023 porque también tenemos asesorías el objetivo un poco de esta píldora era ver que clave de digitalización sobre todo orientada al pequeño comercio al comercio local como he planteado un poco la presentación es un poco bueno principio definir va a ser brevemente no pero un poco por contextualizar que es el comercio de proximidad luego quería enseñaros cuál es la situación actual del comercio local qué peso tiene en el tejido productivo español y de aquí ir viendo las tendencias y cómo está ahora mismo el tema del comercio electrónico vale, también a través de diferentes informes daros algunas cifras para valorizar la importancia que tiene estar hoy en día digitalizado por el tema de la importancia que tiene el comercio electrónico y ya a partir de aquí nuevas tendencias y herramientas vale, que puedan ser de utilidad para aquellas personas que estéis pensando en digitalizar vuestro negocio va a ser un poco la estructura luego terminaré con algunos casos de éxito me voy a poner el reloj para que no se me vaya vale venga, perfecto y para las 11 tener lista mi parte vale, bueno esto lo he comentado un poco quiénes somos nosotras economistas sin fronteras vale, una ONG que este año es nuestro 25 aniversario y bueno fundada por profesores universitarios que querían apostar por otro modelo de economía que no fuera la economía capitalista en sí un modelo que pusiera la vida en el centro un poco aquí hacemos un marco de cómo es el modelo de empresa convencional y el modelo de empresa que promulgamos desde economistas en el cual las personas estén en el centro del sistema y el dinero sea un intermediario algo intermedio para mejorar la calidad de vida de las personas y no al revés no los recursos humanos para maximizar el beneficio económico queremos darle la vuelta a ese paradigma vale simplemente por contextualizar quiénes somos y qué es lo que promulgamos bueno he estado un poquito os comento he intentado ver una definición de lo que es el comercio local o comercio de proximidad y sinceramente me ha costado encontrarlo no hay una definición como tal si hay una definición del comercio vale como sería compra-venta intercambio de bienes conjunto de actividades bueno esto lo podemos encontrar en cualquier sitio y los grupos del CENAE al que pertenece el 45 el 46 el 17 pero cuando te pones a profundizar un poco para ver qué es el comercio local o el comercio de proximidad he ido viendo que no había una definición tal cual yo he cogido unas cuantas que me gustaban un poco vale porque si ves que tienes unas características en común entonces podemos decir que el comercio local es aquel que tiene una fuerte relación con una determinada localidad o estado presenta una gran influencia en esa localidad donde está ubicado y tiene como misión comercializar productos de la zona o de la región primero me ha gustado que tiene un peso importante en la región y promueve comercializar productos o servicios de la zona o se refiere a un negocio minorista que se encuentra más cerca de tu lugar de residencia no como la grande superficie lo que si he visto a través de diferentes definiciones diferentes artículos es que hay unas características en común que en principio parecen bueno pues todas las podemos dar por hecho pero son factores diferenciales que hacen que vuestro pequeño comercio se diferencie del resto de una gran superficie y que valor añadido dais vosotras suministra productos bienes y servicios en los alrededores de tu barrio lo que les convierte en comercios cercanos no una proximidad otro sería atención personalizada ¿vale? otro sería que tome en consideración las necesidades de los consumidores por lo cual puedes retener y fidelizar a los clientes y otra de las grandes características sería la reducción del impacto ambiental me quedo con estas cuatro cosas me han parecido muy interesantes es decir cercanía atención personalizada que va en línea con el tema la atención personalizada y esta cercanía permite el tema de fidelizar mejor a los clientes y conocer más porque toma en consideración sus necesidades y luego el tema del impacto ambiental ¿vale? son cuatro consideraciones que creo muy importantes y es algo que nos diferencia a las personas del comercio de proximidad o negocio local del resto además más allá de ser un negocio como tal son unos espacios de encuentro también nos fomentan relaciones sociales no es solo es decir un negocio de proximidad es un espacio de interacción en el cual se conversan nos encontramos las vecinas y los vecinos hablamos interactuamos oye ¿cómo estás? ¿qué tal te ha ido? que me ha dicho que operaron a tu madre no sé es algo más allá ¿no? de que esta mera negocio impersonal como una gran cadena o una superficie en la que solo vamos a comprar ¿por qué digo todo esto? ¿no? que digas bueno pero si estamos hablando de digitalización ¿qué viene a contarnos? bueno porque luego estas esencias las tenemos que mantener ¿vale? luego vamos a ir viendo que a pesar de que está claro que tenemos que dar un salto y digitalizarnos si que luego queremos competir con las grandes nosotras tenemos que mantener esta esencia y tenemos que ser capaces de transmitir esto en la digitalización también y mantener esta personalización y este trato al cliente luego también anima y da vida a los barrios genera tráfico peatonal por lo tanto también contribuye a la seguridad ¿vale? de nuestras calles mantiene iluminación es decir da vida evita la degradación que en un barrio haya comercios y tiendas le da vida al barrio y hace que ese barrio esté más transitado bueno como hablaba antes que cuidar el medio ambiente no solo porque reduce las emisiones a través de que la gente no se tiene que transportar para para ir al lugar sino que también normalmente al comprar productos locales pues la distancia y los envases que se usan son menores y eso también favorece porque genera menos residuos vale y ahora os voy a dar algunos datos del peso que tiene el comercio minorista bueno pero voy a hacer un pequeño paréntesis aquí alguna de vosotras porque he visto las por el Google Form y de que alguna perdía aquella que tenía el negocio en marcha otra pero no sé si sois de las que habéis venido aquí alguna de vosotras tiene un comercio local o un negocio de proximidad un negocio en el barrio o cercano ya en marcha alguna de las que estáis aquí y quiera dar un poco su visión Cristina tú sí de qué quieres comentarnos un poco bueno vale en un comercio local de un pueblo vale genial de qué que con qué comerciáis un herbolario vale genial vale pues mira a ver si si de aquí podemos ir si quieres voy a pillar tu tu caso como ejemplo vale estáis digitalizadas ya vosotras Cristina tenéis página web vendéis online si genial vale pues si luego nos quieres ir contando vale o aportar vendéis poco vale buena pues vamos a ver cómo podemos si espero que de aquí os sirva de ayuda vale genial genial que vendéis poco online lo pillo guay venga pues vamos a con tu ejemplo me sirve para ir viendo un poco ir acompañando el proceso muchas gracias Cristina vale pues comento simplemente algunos datos del peso que tiene el comercio minorista en España vale un 5% del PIB un 12,7% del total de empresas y un 9,7% casi un 9,4% del total de ocupados luego también he visto que el 24% de los autónomos trabajan en un comercio minorista y en concreto en la comunidad de Madrid como que tiene más peso porque si en España es un 5% vale en Madrid es un 6,6% es decir en Madrid digamos que el comercio de proximidad tiene más impacto que en España aunque si es cierto que he visto que es un un sector en el cual el 35% tiene más de 53 años un poco envejecido el sector vale y claro ahora esto puede parecer datos de perogrullo debido al COVID pero bueno son datos a resaltar porque ya en 2021 sí que estábamos más abiertas pero en 2022 las ventas han crecido casi un 16% vale aumentando sobre todo el equipo personal equipamiento del hogar y otros bienes luego un dato significativo es que el 60% de las ocupadas son mujeres en el sector vale aunque hay que decir que la mayoría de mujeres las ventas de estas ocupadas el tiempo parcial el tiempo parcial es el 20% que es un porcentaje bastante alto si lo vamos comparando ya con el resto de sectores económicos sobre todo a la partida de la reforma laboral esto es un dato que no me gustó mucho porque luego de esas personas a tiempo parcial el 81% son mujeres es decir se ha generado empleo pero habría que ver hasta qué punto es un empleo de calidad vale también digo estas son cifras del último informe que es 2021 pero bueno vamos un poco a lo que nos interesa porque bueno es verdad que lo otro yo quería contextualizar la importancia que tiene el comercio local pero ahora vamos a ver el peso que tiene el comercio electrónico porque está muy bien hablar de que hay que digitalizarse que es súper importante pero yo quería dar cifras para que realmente digáis vale pues sí es importante ¿por qué? pues vamos a verlo esto es de un informe luego lo paso también para que lo veáis que está muy bien en España el 23% de las compras que se realizaron en internet en 2020 fueron por internet vale esto está muy fluido por el COVID pero el COVID ya ha sido un antes y un después esto es algo que ha venido para quedarse vale el comercio electrónico no aquí ya no va a haber marcha atrás es algo que ha venido para quedarse y tenemos que asimilarlo tenemos que asimilarlo en el sentido de que tenemos que estar presentes en internet para vender vale ha marcado el comercio electrónico un nuevo récord y superó en España los 58.000 millones de euros en 2021 un 16 más que el año anterior vale es decir si el 23% de las compras se hicieron en 2020 ya en 2021 ya un año digamos un poco post-COVID entre comillas aumentaron las ventas por eso decía que esto es una tendencia que ya ha venido para quedarse vale y según los datos de la CNMC el comercio electrónico ya posee un 7,4% de la cuota de mercado dentro del comercio minorista mira este es el es el informe que yo decía del observatorio CTL un informe del e-commerce en 2021 y si os fijáis en esta gráfica podéis ir viendo la tendencia el 16% que decía y es que en España ya ha alcanzado los 58 mil millones de euros 58 mil 750 millones de euros fueron el total ¿no? de compras que se hizo Business to de de negocio a cliente en el 2021 y fijarse como en el 2011 como ha ido subiendo de una manera exponencial desde los 10 millones perdón de los 10 mil millones a los 58 mil de 2011 a 2020 el volumen de negocio ha aumentado más del 400% ¿vale? y luego un dato que estoy el otro día preparando el taller que yo ni tenía ni idea es que de media cada español ha gastado gastó en 2021 2.336 euros en el negocio online no sé alguna se imaginaba esta cifra yo la verdad que me sorprendí un poco ¿cuánto esperaba? y ustedes más o menos se hubieran preguntado ¿cuál es la media de consumo? es verdad claro que aquí también meten todo meten los billetes de avión ahora os voy a enseñar otro gráfico donde ves que es lo que más se compra por internet pero yo cuando vi 2.336 euros me pareció bastante luego igual si te pones a echar cuenta de vale también cuento aquí las entradas de cine o sobre todo el tema de transporte tal pues sube bastante o si alguien se compra una tele por internet o no sé una bicicleta eléctrica pues igual ya te llega a los 2.300 euros pero yo de primera me pareció bastante y es un 11% más que el año anterior ya en España 26 millones de personas compraron online entonces bueno no sé ¿qué os parecen estas cifras? ¿queréis decir? ¿queréis comentar algo? más o menos era lo que esperaba y las teníais en mente ¿os parecen más? ¿más? ¿menos? bueno si queréis decir algo intervenirme podéis activar el micro sin problema vale y ahora aquí por sectores o este es del mismo del mismo observatorio ellos ponen en varias partes los ay perdón a ver que he visto que hay un chat nunca he hecho un cálculo vale vale gracias bueno pues aquí pregunta lo que has comprado y lo que tienes intención ¿no? la columna de la izquierda es lo que has comprado la derecha es lo que tenía intención bueno y lo que más compra la gente esto es la pregunta ¿qué producto y o servicio de la lista has comprado a través de internet los últimos 12 meses? vale pues lo que más se compra es ropa luego lo que decía ocio calzado vale temas de salud telefonía móvil o ordenadores vuelos alimentación perdón ordenadores en la del 524 temas de deporte muebles bueno sobre todo ropa ocio ¿no? es lo que está más arriba hay temas digitales es lo que más se compra que suele coincidir no todo porque los aviones claro es algo que tiene mala gente de intención igual no la compra tanto por el tema 2021 con el COVID está más grande pero bueno y aquí veis en verde lo que ha aumentado si está en gris el numerito es que se ha mantenido estable con el año anterior y si está en rojo es que ha disminuido pero un poco para que os hagáis una idea de qué sectores son los que más se demandan online no sé a mí me pareció bastante interesante estuve el otro día preparando el taller y la verdad que me ha gustado mucho porque si alguna tiene inquietudes y tal os recomiendo el informe vale perdón y ya por último para terminar sobre esta parte esta primera parte de introducción previa a las herramientas es ver aquí hace unas encuestas esta es una encuesta sobre el uso de las tecnologías y del comercio electrónico que se hizo en el 2020 bueno se hizo se ha publicado en octubre pero lo hicieron en el 2020 vale y te dice que el 27% casi de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico y 9,6% de las de menos de 10 es decir no es tanto yo me esperaba más la verdad de una empresa con más de 10 empleados sobre el 27% haga una venta online claro está claro que no todas no todas las empresas pueden vender online es decir yo no puedo dar un masaje online que ya cada vez la tendencia es más tú ya puedes ir al psicólogo online etcétera pero bueno sigue habiendo cosas que no pero espera un porcentaje más alto y en las empresas en las pequeñas empresas pequeñas pequeñas la micro bueno la micro sería menos de 5 pero aquí lo hace con la de menos de 10 es el 9,6% vale luego según este informe sin ese proceso el 78% de las empresas si no se hubieran digitalizado hubieran tenido que tomar unas excepciones drásticas como el cierre temporal el cese definitivo esto viene sobre todo como digo a consecuencia del COVID que hizo que muchas empresas tuvieran que adelantar este proceso de digitalización de hecho aquí te lo pone que antes de marzo de 2020 solo el 11% cuando luego se llegó al 27% y que el 93% de las pymes cree que el comercio electrónico puede ayudar al pequeño y mediano comercio porque en estas cosas permite vender en más mercado es decir bueno aquí un poco a modo de resumen yo lo que quería haceros ver con esta información era el peso que tienen a mí sobre todo me he hecho que esos 2.300 euros que gastan ya cada español o el internet y el peso que veeras un poco los sectores que más se venden vale y eso y el peso y cómo ha aumentado esta gráfica sabes yo la vi y dije jolín yo era consciente de que ya todas las empresas un porcentaje alto estaba digitalizándose y que ya cada vez yo mismo compraba más por internet pero no me había preparado a reflexionar de este aumento exponencial incluso un 16% en el último año vale hasta aquí tenéis alguna duda pregunta queréis ver algo algo que os haya llamado más la atención queréis comentar continúo a ver que tengo arriba si me vais a mirar para arriba porque os tengo puestas arriba tengo doble pantalla vale venga pues continúo entonces que no me sale aquí vale sigo ahora vamos a ver algunas áreas de mejoras para la digitalización vale que esto ya sería un poco en el meollo de la que he dicho venga que a esto hemos venido Julio déjate de rollos aquí vale que aconsejan en la mayoría de expertos de informes que he ido leyendo al respecto bueno lo primero que te dicen todas es que tienes que crear una página web vale si no estás en internet prácticamente hoy en día no existes como te vienen a decir un poco no estoy de acuerdo con eso pero es verdad que obviamente si nos vamos a digitalizar tenemos que tener una web segundo utilizar sistemas de geolocalización para qué para el móvil yo no sé si os pasa pero yo ahora llevo poco en Madrid yo cuando miro y quiero hacer algo busco tiendas de no sé qué voy dando un paseo y quiero comprar una busco en Google que me salga a ver qué tiendas venden online perdón qué tiendas ya no es para la venta online aunque sea venta física pero tienes que estar en internet tienes que estar geolocalizada y que tu tienda aparezca en Google que tú te pongas a buscar la calle y salga que hay una tienda y salga el herbolario de Cristina en el pueblo y que yo vaya a tu pueblo y me salga en internet que hay un herbolario allí que lo lleva Cristina y me salga el nombre y pues me voy a pasar mira que aquí hay un herbolario que tiene buenas valoraciones las valoraciones no os fijáis en eso ahí me pasa hasta para ir a comprar no sé un falafel mira a ver cuando llego nuevo a un sitio mira a ver cuál es el que tiene los mejores falafel de la calle entonces eso es importante eso porque está geolocalizado y puedes tener las valoraciones online otro tema importante estar en las redes sociales creación de perfiles en redes sociales es clave y luego lo de la aplicación del móvil ya ahí depende un poco no sería una cosa lo recomiendan pero yo no daría ese paso más o menos porque requiere cierta inversión hasta que no estuviera ya un poco más asentado en el nivel online no sé Cristina es que no puedo ver estáis ustedes estáis localizadas salís en Google a ver que lo vean es verdad que mucha gente nos dice que nos ha encontrado por Google Maps eso es eso es lo que me parece clave sí, sí o por las redes genial genial yo soy muy de mirar es verdad muy de mirar sobre todo ahora eso que llevo nuevo cuando llego a un sitio voy o visito algo de turismo y tal miro en Google sinceramente en plan no sé esto lo miro en Google ¿habrá aquí algún herbolario a ver si puedo comprar? lo miro entonces tenéis que aparecer tenéis Facebook e Instagram genial genial Cristina vale pues esta sería un poco las cuatro que parecen igual que parecen cosas de perogrullo pero que tenemos que tener en cuenta vale ahora os voy a enseñar esto también me voy a pasar rápido porque son tendencias bueno pero para que os quedéis con el nombre porque son cosas así muy llamativas de nombre para que os quedéis con él y veáis un poco vamos a ver un poco qué consiste pero no es lo más luego vamos a ver las herramientas también vale pero bueno vamos a decir que estas son las tendencias que hay en el comercio minorista ahora y están como mezclando híbridos para mezclar el híbrido del presencial con las nuevas tecnologías y tenemos bueno el tema del pitch y tal que es como aprovechar lo mejor del e-commerce mezclándolo con la tienda física esto cuando llegas a la tienda física y ya va todo el tema con los QR pantallas táctiles incluso hay probadores inteligentes que no tienes por qué ponerte la ropa y te dicen cómo te queda sería una de las cosas pero esto ahora mismo pues por los negocios que hay aquí porque se tiran en el volario no sé hasta qué punto conviene implementarlo sería igual para otro tipo de negocios más para la ropa o negocios un poco más tecnológicos pero bueno que sepáis que existe el concepto ¿no? el pitch y tal es como físico y digital luego yo creo que es el martech que es marketing con tecnología un poco igual que lo tengo de hacer un híbrido esto viene sobre todo al tema de poder cómo aprovechar los datos para hacer estrategias de marketing ¿vale? y esto luego vamos a ver algunos datos que son relevantes obtener de los clientes pero esto simplemente bueno ustedes ya sabéis que cuando hoy en día como vamos con el móvil a todos lados en una tienda son capaces de saber cuántas personas han entrado a la tienda vamos a poner un ejemplo yo que sé una tienda de una gran cadera de ropa ellos ya pueden saber cuántas personas entraron en la tienda que tienen en el centro comercial de la vaguada cuántas personas entraron de 7 a 8 de la tarde de esas personas cuántos eran hombres cuántos eran mujeres cuánto tiempo estuvieron en la tienda en qué pasillos se pararon más y todo eso lo pueden saber por el móvil tú vas con tu móvil a la tienda y luego Google esa información la vende a quien la compre a quien te pueda pagarla entonces ellos pueden elaborar estas estrategias de marketing bueno también lo podían hacer ustedes lo tenéis que pagar por esa información y podéis saber eso cuántas personas entraron a la tienda a qué hora qué sexo qué tienen incluso a qué tienda fueron luego vale entonces a partir de ahí de toda esa información pero es que es increíble la cantidad de cosas que pueden saber a partir de ahí elaboran las estrategias de marketing vale pues eso sería el martech luego otro tema que esto mira esto es igual no sé hasta qué punto en el herbolario si puede pegar y es una cosa que parecía como muy antigua como muy de del club de lectores era algo que yo ya creía que se había quedado muy anticuado el tema de las suscripciones y de que te hagan como los packs mensuales semanales ahora se está llevando mucho yo por ejemplo tengo una amiga y lo hacen con la ropa vale es por ejemplo y si lleva mucho ahora se ha puesto muy de moda con todo el tema de la economía circular y tal por no tener por ejemplo las cosas en propiedad yo ahora conozco un modelo de negocio que lo que hacen es tienen ellas tienen como un catálogo de ropa tú te suscribes pagas una cuota y te mandan X prendas al mes y tú tienes un mes como esas prendas si te quieres quedar alguna la pagas y si no las devuelves otra vez y cada mes te renuevan y te van renovando vestuario vale esto se está haciendo eso se está haciendo también este sería el tema de no tenerlo en propiedad pero se está haciendo con productos de belleza o bueno yo estaba también en una cesta de consumo de productos ecológicos que cada mes te mandan y es como ya aquí lo bueno que tiene esto es que fidelizas al cliente ya te aseguras que vas a tener un cliente estable con este tema de hacer como un modelo de suscripción ya digo es algo que era un modelo muy antiguo que se hacía antes por lo de eso el club de lectura no me acuerdo como que nombres tenían pero había varios de este tipo y ahora como que se ha reactivado otra vez cambiando un poco vale ya te digo desde el tema como si fuera una especie de renting o algo así de ropa o otros productos pues se está haciendo ahora mucho vale y eso dice que la principal venta es que una sola venta se puede convertir en una venta regular entonces es un flujo de ingresos constante igual esto se me ocurre que imagínate en el herbolario que se puede hacer porque tú te suscribes y por X por 20 euros pues todos los meses te mandamos una cajita con las infusiones crema tal y lo puedes ir recibiendo y eso lo bueno es el tema de fidelizar y te queda tienes al cliente más tiempo vale y luego otro concepto que está ahora sí muy pero también igual ya lo había escuchado mucho es el tema del prosumidor ¿no? que es ese el consumidor que produce lo que ahora antes era el prosumidor cuando yo lo vi en su día ahora también se llama mucho influencer a mí me gusta más el prosumidor no es lo mismo pero es como que tenemos que aquí al final lo que te viene a decir es que hay que tener en cuenta al consumidor sobre todo y sus opiniones yo no soy partidario de que el cliente siempre tiene la razón ni mucho menos de eso pero sí que tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que saber la importancia que tiene ¿por qué? y un dato que he puesto aquí que me gustó el 90% de las personas lee reseñas antes de tomar decisiones de compra yo soy el primero que lo hace y lo digo y lo hice el otro día hasta para ir a ver porque en mi calle hay tres que van y quería comprarme un falafel me puse a leer las reseñas para ver a dónde me iba a tomar el falafel entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta ya cada vez más el consumidor o la persona consumidor es una persona más crítica con la información que analiza más entonces ya digo tenemos que tener en cuenta tampoco os digo que vale todo ni que hay que estar ahí detrás del cliente no es eso simplemente que seamos conscientes ¿no? de ello que utilice sus opiniones como retroalimentación ¿vale? incluso pueden hacer así hace mucho ¿no? de mandarle testeos pruebas etcétera vale pues era un poco por ahí tampoco yo soy partidario de esto del mundo de influencers etcétera pero sí eso de tener en cuenta y de eso tema de opiniones etcétera saber que tienen ya un peso muy importante a la hora de la decisión de compra vale guay ahora voy a continuar y vamos a ir a las herramientas me quedan como 10 minutos o 15 vale entonces proceso de digitalización un poco antes decía algunas claves vuelvo un poco a ellas lo que tengo una de las cosas que también todas todos los expertos y informes que he visto dejan claro es que primero antes de digitalizarnos tenemos que ser tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra propuesta de valor ¿no? tenemos que ser analizar bien la realidad de nuestro negocio y ver cuál es la propuesta de valor que tenemos y eso transmitirlo a la manera cuando digitalicemos no querer perdernos y querer abarcar o cambiar totalmente el modelo de negocio y pivotar no, no si tu negocio va bien físicamente y tienes una propuesta y tú tienes algo que es lo que le ha valor añadido intenta mantener eso luego el segundo hay que hacer una estrategia digital que es un poco lo que vamos a intentar es decir tienes que ver qué recursos tienes de tiempo dinero qué conocimientos ¿no? a la hora de digitalizarte no vale venga voy a invertir 3000 euros en anuncios de Google voy aquí la página web me va a gastar un pastor no vamos a hacer una estrategia vamos a hacer un calendario vamos a planificar qué recursos tengo qué conocimientos qué necesito a dónde quiero llegar ¿vale? esto no se hace a lo loco de un día para otro ya estoy aquí en internet venga y empiezo a vender como churros no va así ¿vale? vamos a tener que ir paso a paso y hacer una estrategia vale tenemos que seleccionar también bien qué herramientas y qué plataformas web otro paso es optimizar la experiencia de cliente que luego os contaré un poco es ya es como sería como uno de los últimos pasos que es ver bien cuando vayáis a diseñar exponeros ustedes la experiencia de cliente exponeros vosotros en el lugar del cliente ir viendo cómo es la navegación web no hagáis luego 27.000 pasos para llegar a un proceso de compra es decir hay que hacer hay que hacer optimizar hay que hacerlo sencillo al cliente y luego una de las frases que también me ha gustado es que la digitalización es un proceso constante no vais a llegar y vais a decir ya estoy digitalizado esto ya está hecho listo me olvido de esto no es un proceso y es algo que hay que estar en constante evolución vale hasta aquí alguna duda pregunta vamos a empezar a ver las herramientas queréis que aclaremos algo previo de lo que ya hemos visto no vale pues sigo venga vale quién me quiere decir herramientas digitales qué herramientas qué herramientas conocéis cuáles usáis tiende aquí aparte de Cristina que ya me ha comentado un poco que usa redes sociales vale Serafín gracias por el feedback queda bien aparte de Cristina PrestaShop bien Cristina guay esa la haces para la web para la página web Serafín usa Instagram en redes sociales genial Instagram sería más WordPress yo uso WordPress nosotros en Economista para la página web que tenemos también usamos WordPress yo subo las entradas en WordPress y la verdad que es de los más sencillos para usar está muy guay genial esa sería una de las herramientas estas son para crear contenido vale os voy a enseñar varias las dos que habéis mencionado PrestaShop y WordPress serían para crear contenido Instagram como tal no lo definiría como una herramienta es una red social o luego te voy a enseñar una herramienta que sirve para manejar todas las redes sociales LinkedIn dice Jesús pero un poco igual vale que estáis en Instagram Facebook LinkedIn genial pero esto sería en más redes ahora os voy a enseñar una que maneja todas las redes las cuales tú puedes por ejemplo típico que pones un post en Twitter y que se te ponga la vez en Twitter en Facebook lo puedes programar vale está guay venga pues vamos a ver un poco la he clasificado según la funcionalidad que tienen mira de diseño vale de diseño a la hora pues que queráis hacer carteles proyectos etcétera yo la que más uso y que por ejemplo esta presentación la he preparado con eso es el Canva ¿este la conocéis? ¿la habéis usado? sí Cristina dice que sí el Canva esta está guay a mí me parece muy útil Jesús también la conoce la verdad yo soy un de diseño no tengo ni idea y pues bueno con el Canva si tienes plantillitas y tal te puedes hacer unos diseños chulos solo de nombre pues será fin te la recomiendo mucho luego si queréis como voy a pasar vamos a subir la presentación perdón esto estará luego colgado y tal en YouTube pues también la tienes y os paso la presentación y la podéis usar porque está todo hipervinculado ¿vale? he puesto los vínculos entonces aquí luego te metes Yolanda que la usa todos los días sí yo casi que igual estoy todos los días haciendo los carteles las presentaciones para mí me ha cambiado el Canva ha sido como de repente hostia que puedo diseñar ¿sabes? está muy guay es como vale ellos no tienen idea y con las plantillas y tal y haces cosas se quedan cosas chulas la verdad vale y Create Vista yo no la he usado pero también la he recomendado mucho como un Canva bueno pues estas dos serían de diseño y yo digo yo Canva para las personas que no la usáis la recomiendo pero 100% está súper guay es gratis es lo que mola casi todo lo que he puesto aquí es gratis ¿vale? vale luego un CMS que es lo que me comentabais de Presta Chori perdonad porque haya usado muchas siglas las he explicado lo que significa cada cosa pero es para que cuando luego las escucháis por ahí pues que sepáis lo que significa cada cosa también esto es un sistema de gestión de contenido es Wordpress y PrestaChop que son las dos que comentabais antes vosotras esto sirve para subir contenido a la web ¿vale? es para subir entradas pues ahí te haces el cartelito con el Canva haces la entrada y lo subes y así pues yo por ejemplo difundo las actividades en nuestra web un sistema que controla la base de datos permite crear cambiar y borrar contenidos web ¿vale? son gratuitos Wordpress es gratis PrestaChop creo que también entonces esta para los primeros que crean una web claro no es lo mismo aquí quiero diferenciar no es lo mismo una web que una tienda online son cosas diferentes luego os enseñaré plataformas para tiendas online pero no es lo mismo una web como tenemos Economistas Sin Fronteras que puede ser un blog una web ¿vale? que se hace con Wordpress pero nosotros no vendemos nada en Economistas yo no tengo una pasarela de pago no puedes ver un catálogo de productos son cosas diferentes ¿vale? esto sería para hacer la página web no es para hacer tienda online que tú luego puedes mediante una serie de herramientas vincular tu Wordpress con tienda online sí pero directamente en Wordpress no vas a poder vender ¿vale? yo pues sí lo que sí ponemos por ejemplo en Economistas pues si quieres hacerte voluntario si quieres colaborar haciendo donaciones en Bizu ¿vale? eso sí pero no puedo no está hecha para vender podía vender en plan de vende ropa llámame aquí si quieres como muy muy primitivo para empezar pero ya nadie lo tiene así ¿vale? y ahora la tienda online esto es la opuesta de la web de emprendedores y habla están hipervinculados como las plataformas los que más están usando hoy en día para crear páginas web ¿vale? WooCommerce y ya os digo aquí está el vínculo si queréis podemos ir a verla este dice que tiene un 30% el 30% de las tiendas online a nivel mundial usan esta plataforma yo si os digo la verdad esto hasta hace 3 días que no me puse a preparar la presentación no tenía ni idea no conocía WooCommerce mi vida la había visto pero ¿ves? es esta es esta un poco supongo que se puede traducir al español tendrá su versión casi todas tienen versiones de prueba para comenzar de manera gratuita a ver que comenta si la había escuchado esta Yolanda si tiene que ser muy conocida porque dicen que el 30% dime dime te oigo no si la he escuchado pero la verdad es que no nunca he curioseado pero si la he escuchado vale pues dejo por aquí el vínculo porque tiene que ser muy buena cuando ¿sabes? me sorprendió mucho el dato cuando vi ayer que para que tenga una cuota de mercado mundial del 30% de las tiendas tiene que ser muy top esta plataforma luego Shopify que a mí esta sí me suena más de verla el anuncio ¿no? como que te la meten mucho los anuncios y tal esta tiene un 18% de la cuota a nivel mundial magento que yo esta sí yo es que antes trabajaba en un e-commerce que se llama Naturitas no sé si alguna igual lo conocéis de productos naturales a Cristina igual no le cae muy bien porque igual éramos un poco competencia de suervolario o veníamos productos naturales allí y nosotros usábamos magento por ejemplo me dice Cristina Cristina se ríe nos conocía ¿o no? yo antes estaba allí antes de estaba en el lado oscuro trabajando trabajaba en un e-commerce sí, sí claro vale ahora ya he vuelto y nosotros por ejemplo usábamos magento ¿vale? como la que tenía nuestra página web es de código abierto ¿vale? las otras digamos que son un poco más que te lo dan muy mascadito las típicas plantillas que tú metes dos o tres cosas y lo tienes listo Shopify e-commerce imagínate como que si tienes que intentar programar un poquito más pero que esto igual yo llevo un día con YouTube y todo el rollo te pones y casi que sacas cosas el lado oscuro sí, sí total y luego PrestaShop que solo tiene un 0,3 de cuota mundial pero en España tiene un 33% es como la más usada se ve que PrestaShop tiene una solución tiene como eso es como lo puedes meter para que también sea de tienda online no solo página web ¿vale? pues esto lo dejo aquí también y un poco para que estéis al tanto de cuáles son los top ¿no? es como en cuanto a plataformas para crear tiendas Cristina ¿tú cuál usas? como tienda online ¿tienes alguna de estas? ¿tienes otra? a ver no, no me dice nada bueno, vale a ver si tienes alguna de estas si sabes cuál tienes si luego quieres compartirlo venga vaya a continuar ¿vale? que me voy a comer el tiempo venga va Jesús te vas a dejar hasta las 11 10 minutos más y acabo perdona vale ahora vamos a otra cosa de estas de siglas guay así y tal un ERP que lo habría escuchado también mucho eso es un ERP un ERP es como una para recursos empresariales es un sistema que permite gestionar toda la información sobre todo el tema de logística finanzas pedidos ¿vale? y aquí os he pillado también otro link que estuve desde el día bicheando de los ERP también os digo esto ya es algo más sabes yo esto para un herbolario o para una tienda al comienzo no montaría un ERP esto ahora ya si vas a tener un almacén con una logística X empleado departamento de recursos humanos y tal entonces sí métete un ERP pero de momento para empezar no pero bueno yo es para que lo conocierais también y la idea de aquí de este taller era daros herramientas ¿vale? aquí os he pasado un estuve el día buscando enlaces y aquí como un top de ERP libres y gratis ¿vale? a considerar son ERP de código abierto gratuitos y bueno aquí viene con los enlaces pues los tenéis Odoo era el que usábamos nosotras en la empresa en la que yo trabajaba antes ¿vale? Open Bravo he visto que es de los que más se mencionan nuevamente es un ERP gratis enfocado al sector minorista ¿vale? este es como el que más se usa para el pequeño comercio el Open Bravo por lo que estuve así un poco bicheando nosotras usábamos Odoo pero bueno también tenéis aquí el link que yo creo que puede ser algo de utilidad a lo mejor no porque algo que queráis implantar ya pero sí en un futuro ¿vale? y luego otra cosa que a mí esto ya sí me parece porque tiene más chicha luego que es el CRM el CRM es como para que hagamos una idea un ERP pero para clientes ¿y por qué pienso yo que tiene más chicha el CRM? bueno no más chicha en verdad un ERP tiene mucha más sustancia porque es más útil porque tiene toda la trazabilidad de la empresa pero sí que el CRM lo que te permite es tener una información de los clientes que luego yo la veo súper útil aquí igual os he puesto los links de las que más se usan y un enlace a los 10 CRM gratuitos ¿vale? por si también os sirve de interés y entonces yo lo que ¿por qué creo que esto es importante? y yo esto ya desde mi experiencia trabajando en un e-commerce claro que lo mío también empezó como tienda física y luego fue un e-commerce ¿vale? la empresa que yo estaba antes que ahora venden todo el mundo y facturan bastante entonces ¿qué es lo que yo veía clave aquí? pues que claro gracias a un CRM lo que te permite es que tú sepas por ejemplo cuánto te cuesta adquirir un cliente ¿en qué sentido? ¿cuánto tengo que invertir en anuncios para que un cliente me haga una compra online? eso es el coste eso es el coste de adquisición eso lo puedes calcular con un CRM o puedes llegar a calcular cuál es el valor cuál es el pedido medio cuánto se gasta un cliente al año cuánto es la cesta de compra que me hace un cliente de media ¿vale? cuánto tiempo pasa navegando cuántos clics si yo invierto tanto en cuántos clics se transforma esto toda esa información a mí me parece muy relevante ¿por qué? porque tú puedes luego para hacer tu estrategia de marketing online para tú ver cuánto inviertes tú necesitas saber esta información es decir vale si yo invierto mil euros en campaña pero estos mil euros ¿en cuántos clientes me repercuten? ¿vale? ¿lo estoy haciendo bien o no? ¿cuánto me cuesta? pues un cliente me cuesta 40 cada cliente me estoy gastando 40 euros pero si el cliente se gasta 5 al año pues igual no me conviene ¿no? tengo que ver oye ¿cuál es la cesta media? yo al final en la empresa esta que estaba ellos calculaban luego todo su margen todos calculaban todo el digamos que todo el tema de inversión financiación ingresos y tal se calculaba en función de esto es decir ellos sabían cuánto invertir cuánto costaba un cliente y cuánto era la cesta media entonces a partir de ahí dice si voy a invertir tanto voy a recuperar tanto imagínate yo sé que yo voy a gastar a mí un cliente me cuesta 30 euros y el cliente se gasta de media al año 100 ¿no? entonces yo sé cuánto tengo que invertir yo sé que con la inversión que voy a hacer cuánto voy a monetizar luego por eso creo que estos datos a mí por lo menos ya os digo de mi poca experiencia ahí me parecían claves porque te permite hacer toda esta estrategia y ver cuánto vas a ir monetizando a cada cliente ¿vale? entonces eso lo dejo por aquí y aquí son algunos de los datos que nosotros que usábamos más coste de adquisición el valor de vida ¿no? que es cuánto gasta en un año en total desde que se compre a que se va cuántos clics tengo la tasa de conversión que es de vale de la gente es decir yo pongo un anuncio luego vale cuántos clics tengo x pues tienes un ratio de 0,3 por ejemplo 0,0 tal por visualización de la gente que ve el anuncio a la gente que te clica luego ¿qué tasa de conversión tengo de la gente que clica cuánto llegan a hacer una compra? vale sería la tasa de conversión todos esos datos se pueden sacar a partir del CRM y creo que son datos interesantes igual ya para cuando vayáis dando un proceso un poco más allá de la digitalización ¿vale? voy a culo venga voy súper rápido luego tenemos el SEO y el SEM ¿vale? el SEO digamos que es la publicidad gratis la que se hace optimizando palabras etiquetas yo cuando subo una entrada a WordPress igual que aquí alguna compañera que también lo usa tienes que poner te pide que pongas etiquetas emprendimiento social economía colaborativa tal entonces luego cuando la gente hace búsquedas online según las palabras las etiquetas que tú hayas puesto le sales eso es el SEO digamos que es la publicidad gratis ¿no? que es un poco ver cómo optimizar eso es el searching engine optimization y es como ir optimizando a través del posicionamiento para los motores de búsqueda y luego tenemos el SEM que es el que se paga que es cuando tú pagas tú te metes en algo y te sale arriba el anuncio eso es SEM eso es gente que paga perdón paga por salir ahí y esto es lo que yo digo que luego tenéis que ver cuánto vais a invertir en marketing aquí y cuánto estáis recuperando luego alguno de organización de equipos TRELO os lo recomiendo está muy guay porque te pone quién tiene que hacer la tarea quién la está haciendo qué queda por hacer está chula yo la uso de vez en cuando ahora en esta no pero antes la he usado y luego el tema de gestión de redes sociales con HotSuite no sé si os suena este es un programa que te permite gestionar todas las redes sociales de manera conjunta ¿vale? y es gratuito el link que os he puesto lo bueno es que como lo voy a dejar aquí pues luego lo tenéis y trasteáis ¿vale? y plataformas de pago esto punto también quiero hacer hincapié porque es un punto clave ¿por qué? porque es que puedes hacer que pierdas al cliente tú imagínate tú tienes ya el cliente que o lo que te ha costado que el cliente clique en tu anuncio o que le salgas tú dentro de todos los hervorarios que hay en Madrid y salga el tuyo el cliente clica le gustan los precios le gusta tu web hace el proceso de compra y ahora cuando llega la pasarela de pago no le mola y no se siente seguro te tira la compra ¿sabes? es un punto clave esto tiene que generar mucha seguridad diga vosotras todos hemos sido clientes hemos comprado online algo como tú veas que no te redirige que estás ahí tenga la mínima sospecha fuera el carrito de la compra se queda vacío y no ejecuta la compra y después de todo el coste que ha tenido eso que ese cliente se crea el anuncio se meta decide hacer la compra que se nos caiga atrás por esto nosotros teníamos unos follones cuando fallaba la plataforma de pago se caía por algo veías una caída de venta brutal ¿vale? entonces bueno os recomiendo que aquí os aseguréis de que es algo que funcione bien ¿vale? y os paso os dejo aquí algunas de las más usadas RedSys que es la que más se ve mucho que es un TPV virtual luego está Paypal Stripe ya incluso BitZone ya también se usa vale pues un poco esto y luego alguna más como galería de imágenes editor de vídeo ¿vale? también gratuito esto lo tenéis por aquí esto me lo salto y lo último que os voy a enseñar son algunos casos de éxito que me han gustado por ejemplo el mercado social de Matrix tiene una web muy chula en la cual tú ya estos son casos perdón que es que ya voy porque voy tarde son casos en los cuales a través de agrupaciones de ¿cómo lo voy a decir? sí como asociaciones de comerciantes se han agrupado y han creado como plataformas conjuntas como si hubiéramos hecho un Amazon pero de la economía social en la cual tú aquí por ejemplo tienes un buscador de las entidades de la economía social que tienes en Madrid ¿vale? y están agrupados y puedes buscar en el mapa puedes hacer filtros por actividad perdón por la actividad que quieras y vas viendo es que ahora no me carga bien porque con este navegador que se me ha metido es fatal pero con el Chrome si sale y vas viendo en el mapa y luego vas viendo aquí qué actividades hay ¿vale? esto es más esto sería más un mapa pero también tenemos perdón perdón asociación esta la conocéis asociación de comerciantes Costa Fleming esta es otra de aquí de un barrio de Madrid San Unido los comerciantes de barrio y han creado una web cuando le di a la web ¿las veis o no? o solo estoy compartiendo la presentación estoy abriendo páginas web pero no sé si os salen no me suena las web no se ven Julio vale me lo temía perdón no se ve el enlace pero no se llega a la página web vale perdón vale esta es la web de Costa Fleming ¿vale? ellos lo que han hecho una asociación de comerciantes ahora si la veis ¿no? la asociación de comerciantes de un barrio se han juntado y han hecho eso como si fuera un Amazon pero de barrio y apuestan por el comercio local ¿vale? hacen actividades organizan ferias y a través de aquí le dan difusión y tú a través de aquí también puedes hacer compras ¿vale? descubre el barrio eventos calendario blog la asociación la historia esta es la verdad que me ha parecido muy guay como se han asociado ellas y eso pues desde la asociación de comerciantes han apostado por ir de forma conjunta ¿no? además que lo bueno del comercio local es que yo siempre soy partidario y si le va bien a tu vecino te va a ir bien a ti ¿sabes? porque va a generar más de canso y te va más gente a la tienda de al lado que igual pasa por la tuya y compras y es una manera de aprovechar la digitalización y no perder esta esencia de comercio de proximidad otra que me ha gustado que también aquí en Madrid es una que hay en el barrio de las letras que se llama las letras street y es un poco igual a la anterior os la enseño también y con esto ya voy a acabar mi parte y le pido perdón a Jesús por quitar unos minutos pero esto es igual ¿ves? tienda online los comercios y puedes ver qué comercios hay hostelería gallerías de arte cultura comercio tradicional y hacer compras online en Teruel hay algo parecido mercabarrio guay gracias bien bien luego le echo un vistazo si nos quieres pasar el link serafín por aquí lo comparte el de mercabarrio a mí me interesa de todo este tipo de iniciativas me gusta conocerla si puedes nos pones por aquí el link entonces aquí ves por ejemplo y puedes ir viendo las tiendas que tienes el contacto incluso hay una opción de hacer tienda online lo que yo decía es vamos a hacer yo siempre también he trabajado de agentes de desarrollo locales si la tendencia es el comercio online la gente por el estilo de vida que tiene con este sistema capitalista cada vez vamos más rápido tenemos menos tiempo y al final te pones a hacer las compras 9-10 de la noche en tu casa el rato que tienes que estar en el sofá pues ¿por qué no apostamos nosotros también por esto? nos agrupamos y hacemos nuestro propio Amazon del barrio de tu pueblo de tu ciudad gracias por compartir será fin pues yo creo que esta es una de las tendencias y lo que estoy viendo y es a donde tenemos que ir vale claro para tener esto también lo guay es que tengas tu web y que luego te puedas redirigir a tu web veis pero aquí puedes comprar productos tengo como la galería de productos que podía comprar online y voy a terminar viendo una que he visto en Madrid que esto lo ha organizado el ayuntamiento y me parece también muy chula a ver no sé bien todo el trasfondo aquí detrás pero la vi el otro día anunciar y está muy guay que se llama todo está en Madrid y esta tú puedes ver por barrio buscas en tu zona puedes buscar por distrito por categoría de productos ¿vale? y han creado también marketplace de las plazas de abastos que también me parece muy buena idea ¿no? todo esto es la tema de digitalización y pequeño negocio juntar esto y puedes hacer ver tenemos marketplace para comprar directamente en las plazas de abastos de los mercados de Madrid y a mí me ha parecido una idea súper chula la verdad y que ahora pues se está invirtiendo es decir que podéis a través de bueno el kit digital y diferentes herramientas que está habiendo podéis optar a el tipo de ayudas para ello pero me parece muy guay lo de que nos agrupemos ¿vale? no hacer tanto a ver tener tu web y tal cuando está claro que hay que tenerla pero también participar de este tipo de plataformas me parece muy interesante ¿vale? ya os digo esto lo dejo por aquí le echáis un vistazo a mí me ha gustado mucho y está bien hecha la web y hay otra que es igual pero es de comercios centenarios de Madrid que la han hecho con la misma iniciativa igual y tiene como un mapa y también puedes hacer compras de todos los comercios centenarios que hay en Madrid vale dice Cristina que también han hecho un marketplace muy guay ¿quieres poner el link? Cristina también lo compartes sería genial vale pues esto por aquí y bueno y ya termino ¿no? como que eso como pequeño comercio así que una pequeña reflexión no podemos competir con los que llamamos los gafas ¿no? que Google, Amazon, Facebook Apple pero sí podemos competir en calidad, autenticidad y cercanía ¿vale? y el buen trato entonces esto es lo que decía al principio por eso ponía los valores es lo que tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros clientes a través en lo digital ¿vale? digitalicemos pero sin perder nuestra esencia de comercio local y vale por mi parte pues ya estaría gracias por compartir si queréis yo voy a dejar de compartir doy paso a Jesús y luego si queréis dejamos 10 minutos al final para recoger todas las dudas y preguntas ¿os parece así Jesús? vale por mi perfecto ¿cuánto tiempo tengo Julio? 45 minutos te vale o si no si nos tenemos que quedar 10 minutos más son las 12 vale creo que sí vale sí sí no hay problema 10 minutos al final disculpad espero que os haya parecido interesante y ahora hablamos un poco damos paso a Jesús para que no se nos vaya su parte y luego conversamos un rato vale bueno pues buenos días mira voy a empezar por la parte más práctica independientemente de que el concepto de factura hay que explicarle y hay que ver los diferentes los diferentes apartados que componen una factura vale pero voy a ir voy a ir al final dada la esposa de tiempo vale voy a compartir la pantalla y os voy a presentar directamente cómo se presenta cómo se elabora una factura electrónica vale ¿veis la página web? a ver todavía no espera ahora ya ya se ve vale esta es la página web vale en la que nos da la información sobre lo que es la factura electrónica vale ¿a quién podemos emitir nosotros una factura electrónica? con las administraciones públicas es obligatorio es decir si tú eres ahora entraremos un poco más a explicaros si nos da tiempo si tú eres trabajas con la administración pública como proveedor vale proveedor de material proveedor de prestación de servicios vale con todas las administraciones públicas ayuntamientos diputaciones todas las administraciones públicas las facturas se tienen que presentar electrónicamente vale puede presentarse electrónicamente a otras empresas o si el consumidor final el usuario final te solicita la factura electrónica pero en estos dos últimos casos no es obligatorio vale si en el caso de las administraciones de las administraciones públicas vale entonces a partir de esta página web nosotros descargamos vale una aplicación que se llama factur y vale y generamos la factura electrónica que necesitamos que necesitamos emitir para en este caso la administración pública obligatoriamente empresas o particulares vale simplemente se descarga de aquí y se y se emite vale una vez que yo tengo emitida esta factura voy un poco al grano para que veáis cuál es el procedimiento ahora vamos a ver un poco más lo que es las características de la factura electrónica vale esto para emitir la factura para ver en qué condiciones y a través de la aplicación que nos descargamos vale y aquí a ver si vale una vez que yo tengo elaborada mi factura electrónica vale a través de la aplicación que nos hemos descargado en la anterior página yo tengo que remitir la la factura electrónica a través de donde nos pone remitir vale aquí podré remitir sus facturas electrónicas vale enviar la factura vale hay dos cosas importantes en cuanto a esto para poder remitir una factura a una administración pública tenemos que tener unos datos de identificación de esta administración pública por ejemplo para remitir una factura electrónica al Ayuntamiento de Madrid nosotros tenemos que tener el dato y además son datos son códigos numéricos son todos códigos numéricos de la oficina a la que se va a dirigir del departamento de recaudación de la oficina gestora y de la propia administración es decir son como cuatro códigos aproximadamente que tenemos que tener y que se tienen que generar y se tienen que dar de alta cuando nosotros demos de alta a ese cliente por decirlo así vale a la hora de generar la factura electrónica vale esto puede ser de dos formas o bien directamente desde la aplicación que nos bajamos aquí en esta página o directamente que si yo estoy utilizando programas de contabilidad como SAGE como Factusol o Contasol es decir cualquier pack de gestión de la empresa directamente en el programa de contabilidad yo puedo ya incluir los datos del destinatario de la factura electrónica vale y automáticamente se genera la factura electrónica no tengo que pasar por esta aplicación vale o bien lo hacemos a través de la aplicación que descargamos en esta página o bien directamente desde el programa el paquete de gestión que yo tengo de facturación una vez que tenga incluidos los datos numéricos los códigos numéricos del receptor de la factura me la genera automáticamente la genero por esas copias bien aplicación bien pack de gestión que yo tenga de la empresa y se le remite al destinatario a través de lo que se llama el facet vale que es esta en este caso esta página vale la operativa básicamente de la factura electrónica es esta generación de la factura electrónica y remisión de la factura electrónica vale vale entonces una vez visto esto que es un poco la práctica vale voy a ir a la presentación que entendemos nosotros que es una factura la factura lo que es el concepto de la factura puede ser desde el punto de vista de quien la emite y desde el punto de vista de quien la remite vale esto es una factura vale creo que todo el mundo vale todos hemos comprado hemos contratado la prestación de un servicio hemos contratado la realización de una obra todos hemos recibido alguna vez un documento como este vale una factura vale físicamente la factura electrónica es decir el formato que se genera es lo mismo vale lo que se remite al receptor en este caso de la factura electrónica es lo mismo básicamente es una descripción vale de ahora lo vemos en letra básicamente lo que es es una descripción de una operación una operación de venta una operación de prestación de servicios en la que vamos a identificar quién vende o quién presta el servicio a quién va destinado ese servicio o ese producto que se está vendiendo y vamos a describir qué se está vendiendo o qué servicio se está prestando vale básicamente es eso que evidentemente en la en la factura a ser un documento que se que se elabora con naturaleza mercantil tiene una serie de componentes mercantiles y una serie de componentes fiscales vale es decir pues aquí en este documento pues va a intervenir hacienda sobre todo vale bien entonces ponemos aquí dice la facturación es probablemente la acción más repetida del día a día del autónomo ya que es vale la forma de cobrar los rendimientos de actividad económica una persona que trabaja por cuenta ajena es decir que está contratado por otra por una entidad empresa además los rendimientos que percibe por ese trabajo se perciben en forma de qué documento en forma de qué documento el que trabaja para otra persona recibe como justificante de esa actividad que realiza en qué documento se refleja eso a ver una persona que trabaja para cualquier empresa ¿correcto? que está contratado por una empresa por una empresa para cumplir sus funciones de trabajo normales diarias ¿verdad? pues el recibo de nómina perfecto la nómina es decir tú para otra una entidad alguien que te contrata y tu trabajo se ve remunerado por una nómina ¿vale? la forma de justificar los ingresos que una persona autónoma recibe es decir el rendimiento que percibe por esa actividad es la factura ¿vale? es decir es cuánto voy a cobrar yo a este cliente por este servicio 500 euros ¿vale? esa es mi forma de justificar entonces más allá de que la factura como tal vaya a tener una serie de implicaciones fiscales es el justificante la justificación del servicio de lo que yo estoy vendiendo de lo que yo estoy realizando como actividad económica ¿vale? elementos o conceptos que se incluyen en la factura ¿vale? es un poco farragoso esto pero bueno para que lo tengáis claro ¿vale? lo vemos número de factura todas las facturas que se emitan por alguien que esté realizando una actividad económica tienen que estar numeradas y tienen que estar numeradas correlativamente ¿vale? y además creo que no está aquí incluido ¿vale? la serie ¿vale? aquí no está puesto pero además del número puede indicarse la serie y la factura ¿qué implica esto? pues por ejemplo si dentro de una misma actividad económica realizamos actividades que pueden estar diferenciadas debemos indicar ¿vale? la factura ese hecho por ejemplo una persona que se dedique a realizar reformas de obras de reformas en viviendas y que por un lado sean reformas y que por el otro lado sean por ejemplo tema solo pintura ¿vale? realice dos servicios diferenciados pues podría ir numerado correlativamente en función de la serie es decir en función de la actividad que está realizada ¿vale? es importante a efectos de Hacienda que no haya saltos en la enumeración de las facturas ¿vale? la enumeración tiene que ser correlativa ¿vale? y tiene que ir también en relación con la fecha ¿vale? de la factura que se realice ¿vale? base imponible ¿qué es la base imponible? la base imponible lo único que es es la cuantificación es decir la cómo expresamos nosotros en euros ¿vale? bueno en euros o en cualquier otra moneda que luego se puede se puede transformar a a euros ¿vale? del objeto de la de la factura en el caso de Cristina si no me equivoco con el tema del herbolario pues la la venta que realiza de productos por 50 euros ¿vale? el objeto de la factura es la venta de unos determinados productos del herbolario ¿cuánto es ese producto? ¿por cuánto voy a generar yo ese rendimiento? por 50 euros 50 euros es mi base imponible ¿vale? cuantificación de el objeto de la factura ¿vale? tipo de de gravamen o tipo impositivo aquí es donde aparece Hacienda aquí es donde aparece la parte fiscal ¿vale? estamos realizando una operación una operación de transacción una operación mercantil ¿vale? y según las las leyes establecidas de IVA ¿vale? aquí se realiza un hecho imponible ¿vale? que es un intercambio mercantil y esa operación está grabada por un determinado impuesto ¿vale? con unos determinados tipos de IVA ¿vale? así por resumir un poco ¿vale? tal y como está establecida mi moral normativa hay cuatro tipos de IVA el 4, el 10, el 21 por la excepción ahora de la hace poco la reforma que se hizo en relación al tema del IVA de la luz que se puso un tipo impositivo del 5% ¿vale? son porcentajes que hoy son los que son mañana suben mañana bajan ¿vale? no son porcentajes fijos y esto va en función es un porcentaje que se aplica a la base imponible ¿vale? sí que pone aquí en la presentación una pequeña salvedad es que hay determinadas actividades económicas de comercio minorista que además de este tipo impositivo de IVA se les aplica un recargo de equivalencia ¿vale? creo que no tengo mucho tiempo para poder entrar simplemente que es una cuestión es una salvedad en determinadas actividades económicas ¿vale? si necesitáis saber si estáis interesados en saber algo más sobre esto pues tanto con Julio como con nosotros aquí en los Molinos os podemos dar un poco más de información sobre este tipo es un régimen especial ¿vale? de IVA IVA soportado IVA deducido IVA deducible ¿vale? entonces el impuesto sobre el barrio añadido que es el IVA a la empresa a la persona al autónomo a la persona que realiza la actividad económica lo vamos a tener en dos sentidos es decir yo cuando realice la compra yo por ejemplo siguiendo con el caso de la reforma la persona el profesional que se dedica a realizar reformas ¿vale? esta persona para realizar la reforma va a necesitar adquirir ladrillos cemento determinado material ¿vale? para realizar la reforma entonces esta persona va a pagar en la factura de esos materiales un IVA ese IVA es el IVA soportado lo que yo soporto cuando realizo la compra ¿vale? el de la siguiente diapositiva el IVA el que yo repercuto en mis en mis en mis facturas es decir cuando yo presto el servicio cuando yo vendo yo tengo que repercutir un IVA ¿vale? es decir IVA que soporto cuando compro IVA que repercuto cuando vendo o cuando presto el servicio ¿vale? entonces son los dos conceptos con los que una persona que realiza actividad económica tiene que jugar y con esos dos conceptos realizamos las famosas que son las declaraciones trimestrales de IVA ¿vale? exención de IVA hay determinadas situaciones determinadas actividades económicas ¿vale? en las que hay una ley ¿vale? porque sí que tiene que estar especificado por ley que están exentas de IVA por ejemplo la impartir formación ¿vale? de materias que estén regladas ¿vale? está exento de IVA la comercialización de determinados productos bueno en el caso por ejemplo de de productos sanitarios hay determinados productos también que están exentos de IVA ¿vale? determinadas actividades que están recogidas son excepciones ¿vale? excepciones ¿vale? vale otro 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 punto y otro elemento de las de la factura también son las retenciones por IRPF ¿vale? es otra intervención más de del sistema impositivo ¿vale? de Hacienda en esta relación mercantil que se realiza en que reflejamos en la factura ¿vale? ¿qué es la retención? la retención es un porcentaje ¿vale? de del importe que tiene que recibir el perceptor de la factura ¿vale? el que va a recibir el dinero y que Hacienda lo retiene en concepto de IRPF es decir por ejemplo los los arrendamientos ¿vale? yo voy a desarrollar una actividad económica y alquilo un un local ¿vale? yo voy a pagar al dueño del local el arrendamiento correspondiente ese arrendamiento correspondiente va a tener dos dos partes el IVA ¿vale? tengo que pagar el IVA correspondiente a esa operación y la retención la retención es la parte del dinero que yo le voy a pagar mensualmente al propietario del local pero que Hacienda se va a quedar con ello ¿vale? por decirlo así por adelanto del IRPF que este propietario del local tiene que presentar anualmente esas retenciones que las se practican sobre la factura que yo voy a pagar se ingresan trimestralmente también en Hacienda ¿vale? os lo cuento un poco así rápido por la escasez de tiempo y porque son muchos conceptos insisto cualquier duda cualquier cosa que tengáis Julio da el contacto y aclaramos un poco más sobre esto que sí que entiendo que son cuestiones un poco un poco complicadas cualquier cosa que necesitéis por favor interrumpirme ¿vale? bueno sujeto pasivo obligado tributario es un concepto muy fiscal muy tributario es la persona que tiene que emitir la factura o recibirla y el que está obligado a ingresar en el IVA ¿vale? un segundito que me he ido vale vale en estos conceptos no me voy a no me voy a meter porque son conceptos bastante complicados ¿vale? este sí ¿vale? este sí que es el domicilio fiscal ¿vale? es toda persona que realice un bueno toda persona sea realice actividad económica o no realice actividad económica tiene que tener comunicado a la administración tributaria un un domicilio en el que se le tienen que realizar sus notificaciones en el que se le puede encontrar en determinadas circunstancias ¿vale? es decir nosotros como persona física que no estamos de alta como autónomo nuestro domicilio fiscal en Hacienda es nuestra residencia habitual donde tengamos nuestra residencia habitual ¿vale? y luego el domicilio fiscal de personas que realicen actividades económicas pues pueden ser tres sitios distintos ¿vale? esto está regulado en la ley general tributaria igual son conceptos un poco complicados ¿vale? pero que os quede claro que toda persona realice actividad económica o no tiene que tener su domicilio fiscal por supuesto por supuesto la persona que realice actividad económica con más motivo y tiene que ir especificado en las facturas sí que es verdad que algunas empresas que cuentan con diferentes con diferentes sedes o diferentes centros de trabajo pueden no poner el domicilio fiscal sino el domicilio en el que se realiza la actividad realmente ¿vale? pero el domicilio fiscal tiene que estar tiene que tener hay que tenerlo sí o sí ¿vale? bueno nos dice aquí que es un documento de carácter mercantil que recoge información relativa a la compra-venta ¿vale? ¿cómo hacer una factura? es decir el reglamento de facturación ¿vale? 19-16 del año 2012 especifica exactamente ¿vale? todo lo que se debe incluir ¿vale? hemos visto al principio un poco los elementos y ahora ¿qué debemos incluir un poco más en concreto? ¿vale? lo que os estaba contando número de factura y serie ¿vale? sí o sí correlativamente ¿vale? esto es importantísimo fecha de expedición de la factura fecha de expedición que no tiene por qué coincidir con la fecha de realización de la de la operación ¿vale? tú puedes realizar la operación por ejemplo tenemos un almacén de distribución de madera o de puertas y tenemos un cliente que durante por ejemplo la semana se ha llevado varios varios pedidos ¿vale? y lo que hemos hecho ha sido un albarán ¿vale? albarán de entrega a esta persona y al final de la semana realizamos la la fecha de la factura ¿vale? la fecha de la factura es el viernes por ejemplo pero la operación se ha realizado durante toda la semana eso se puede hacer ¿vale? ¿vale? es decir la fecha de expedición de la factura no tiene por qué coincidir exactamente con la fecha de desrealización de la operación que ha dado lugar a la la facturación ¿me oís bien? es que estoy hablando con la presentación y ¿todo bien? perfecto vale vale otro otro aspecto importante la fecha de la factura es el trimestre en el que vamos a declarar esta factura ¿vale? la declaración de IVA tanto como la declaración de las retenciones ¿vale? se hace por trimestres en Hacienda ¿vale? de hasta marzo hasta junio y hasta octubre y hasta diciembre entonces evidentemente la fecha de la factura va a determinar en qué trimestre lo podemos lo vamos a incluir ¿vale? a fin de regularizar el IVA correctamente con los con los con los dos conceptos de IVA que hemos visto es decir un IVA soportado y un IVA repercutido vale datos fiscales tanto del emisor como del receptor de la factura ¿vale? aquí vamos a reflejar quién presta el servicio quién vende quién recibe el servicio o quién compra ¿vale? nombre y apellidos vale aquí el reglamento es mucho más extenso por supuesto porque diferencia si el receptor de la factura es otro profesional o es en particular en función de eso podemos identificar o no al receptor de la factura ¿vale? incide un poco más nombre y apellidos domicilio social domicilio social en caso de que sean empresas es decir que tengan una forma jurídica de sociedad sociedad limitada sociedad anónima y demás sino la dirección fiscal ¿vale? el domicilio fiscal vale y luego el NIF el NIF es el documento de identificación que todo toda persona que dentro del territorio nacional en España realice cualquier tipo de actividad económica no sé venda un piso sin ser residente aquí sea incluso menor de edad y reciba una herencia o haga una operación financiera de cualquier persona que dentro del territorio nacional realice alguna actividad de naturaleza mercantil o de naturaleza tributaria tiene que estar identificado ante la hacienda pública ¿vale? el NIF que es el nube de identificación fiscal puede ser el DNI si ya lo tienes puede ser el CIF de la empresa en el caso de personas extranjeras el NIE y en caso de que no no se tenga ninguno de estos ¿vale? hay que solicitar a Hacienda que te asignen uno ¿vale? y te lo asignan ¿vale? te asignan es provisional pero te asignan uno para que tú o sea para que esa operación que estás haciendo la declares y se tenga en cuenta en Hacienda ¿vale? bueno concepto y descripción de las operaciones pues ¿cuál es el objeto de la factura? ¿cuál es el objeto? ¿vale? es decir ¿qué es lo que se ha hecho? venta de un coche por ejemplo pues Mercedes clase C tal 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 el precio que corresponde y demás en el caso de prestación de un servicio pues por ejemplo una asesoría pues concepto asesoría mes de diciembre tal 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 además de la asesoría resulta que te dan el servicio de asesoría pero las nóminas te las cobran aparte por ejemplo pues servicio de asesoría tal y luego elaboración cinco nóminas de tal mes concepto es decir detallar cuál es el objeto de la factura ¿vale? no podemos perder de vista eso la factura es el reflejo de una operación ¿vale? una operación que se va a hacer entre dos personas que tienen que estar identificadas que hay que poner una fecha y que hay que cumplir con las obligaciones fiscales ¿vale? importes vale el impuesto tanto los evidentemente tanto los importes del objeto de la factura como de lo que es el el impuesto como tal tanto si es de retención como si es de de IVA pues tienen que ir valorados ¿vale? dice el tipo impositivo de IVA el recargo equivalencia si como porcentaje de retención igualmente si que procede de venir ¿vale? esto sí que esto está mal pues es 15 y 7 ¿vale? los tipos de retención no os lo he dicho antes el tipo de retención general es el 15% ¿vale? recuerdo retención acordaros del ejemplo del tema del alquiler ¿vale? es ese porcentaje de dinero que se queda haciendo a cuenta de la declaración de la renta del que va a recibir el dinero ¿vale? 15% y en determinadas circunstancias el 7% forma de pago esto es muy importante ¿vale? la forma de pago la factura si va a hacer ¿cómo va a ser? ¿por qué? ¿por qué? pues puede ser por ejemplo lo más normal que nosotros podemos que tenemos que conocemos pues es o por banco o en efectivo pero hay por ejemplo tipos de pago como el pago diferido letra de cambio cada vez se utiliza menos este sistema de pago pero sí que es verdad que en la economía un poco que estaba comentando Julio antes la economía de cercanía ¿vale? es decir el comercio más local puede ser que todavía se utilice este tipo de pago es decir oye pues yo te hago la compra pero me tienes que dejar que te lo pague dentro de 60 días ¿vale? pues te hago una letra de cambio para poder adelantar el dinero ¿vale? y luego tú cobras esa letra es decir eso es importante especificarlo si es una letra de cambio a tantos días o con un pagaré ¿vale? la economía digitalizada por decirlo así no se hace es decir si tú haces una compra por internet pagas en el momento y ya ¿vale? incluso aunque seas profesional pero en otros ámbitos todavía se puede dar eso ¿vale? la fecha en la que se han realizado las operaciones que se documentan ¿vale? como hemos dicho la fecha de la factura puede ser distinta a cuando se han hecho las operaciones ¿vale? hay una cosa importante también que no sé si está aquí como podéis comprobar esta presentación no la he hecho yo ¿vale? hay el concepto de los anticipos ¿vale? porque esto también es importante ¿vale? cuando el ejemplo por ejemplo del coche ¿vale? pues el coche si tú compras un coche y resulta que tienes que hacer un determinado anticipo de un dinero ¿vale? los anticipos que son dineros entregados a cuenta de un de un futuro importe también tienen que ir facturados ¿vale? eso es importante de hecho en contabilidad los anticipos tienen su propia su asiento contable distinto de cuando se realiza la operación definitivamente ¿vale? igual estoy utilizando un lenguaje un poco demasiado técnico ¿se comprende más o menos todo lo que os estoy contando? Sí por mi par yo por lo menos sí ¿sí? vale son muchos conceptos en poco tiempo la verdad pero quiero que más o menos lo podáis contextualizar y lo podáis comprender vale bueno este es el documento de la factura ¿vale? que hemos visto antes vale aquí hondamos un poco más en el tema del IVA ¿vale? un segundo por favor no sé por qué va esto tan lento aquí vale vale esto que tenemos aquí a la derecha ¿vale? pues creo que todas las diapositivas que vienen a continuación tienen a la derecha un ejemplito de una de una factura ¿vale? entonces tenemos la fecha de la factura arriba la empresa que emite la factura que sería la empresa SL la que tiene el logo esa sería la que emite la factura ¿vale? los datos que están dentro del cuadro son el destinatario de la factura ¿vale? la numeración de la factura el tipo de numeración de la factura la verdad que es un poco por decirlo así libre ¿vale? que es decir puedes poner el año antes del número hay gente que pone cero, 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 cero y pone al final luego después del año que es decir los conceptos el formato para numerar las facturas no está realmente establecido ¿vale? es decir depende un poco de los programas de gestión o depende incluso si tú sigues haciendo las facturas con una plantilla de Excel que lo vas modificando a mano es decir el formato es distinto y luego el cuerpo de la factura es decir la descripción de la operación sería lo que está en el centro de la factura pantalón Génova pantalón ornamental revistas plantas perdón planta ornamental revistas semanal ¿vale? referencia a los productos que estamos vendiendo en este caso es una factura de lo que es una venta ¿vale? cantidad precio la base imponible que nos está poniendo por cada uno de los productos y el IVA correspondiente ¿vale? en este caso el ejemplo que se ha puesto aquí es un ejemplo que maneja los tres tipos de IVA existentes ¿vale? un pantalón que está acogido al 21 ¿vale? una planta sí que es curioso que el tema de la floristería está acogido al 10% y el tema de revistas libros y demás que está en el 4% ¿vale? entonces arriba tenemos la base imponible para cada uno de los tipos de IVA y justo debajo ¿vale? tenemos cada uno de los del IVA que se va a cobrar la factura en euros arriba tenemos el 21% el 10% el 4% ¿vale? por cada una de las bases y abajo tenemos 63 75 y 20 que es el IVA en euros que se va que se va a incluir en esta factura ¿vale? y debajo no sé si lo veis bien es esta factura ya ha sido abonada mediante tarjeta de crédito en el momento de realizar la compra pues perfecto nos dice que ya ha sido pagada y cómo ha sido pagada y cuándo ha sido pagada perfecto ¿vale? vale aquí nos ha hablado un poco de las posibilidades que hay de los tipos de IVA 21 10 4 de la posibilidad de que no haya IVA es decir sea 0% o sea una operación sea una operación exenta son dos cosas distintas ¿vale? una cosa es que la operación esté me están llamando los dos móviles a la vez ojo ¿eh? ¿cómo? el otro ahora creo que tienes lo tienes sin silenciar vale vale yo sigo vale entonces una cosa es que la operación que se esté realizando esté exenta de tener que de grabar el IVA y otra cosa distinta es que el IVA sea 0 ¿vale? es decir por ejemplo con el impuesto de sucesiones y donaciones a la Comunidad de Madrid el hecho imponible que genera ese impuesto se realiza cada vez que se recibe una herencia pero está bonificado al 99% es decir es como si fuera el IVA 0% se bonifica y otra cosa es que haya una ley una normativa que me diga que a pesar de que se realice el hecho imponible esa operación está exenta son dos conceptos distintos ¿vale? vale nos pone aquí lo que hemos visto la factura que dentro de una misma factura pueden incluirse diferentes tipos de IVA pues porque puedo prestar servicios que están grabados a diferentes tipos de IVA o puedo vender productos que están grabados a diferentes tipos de IVA ¿vale? tipología de las facturas la factura ordinaria la factura ordinaria es la que hemos estado viendo hasta ahora ¿vale? con el formatito que hemos estado viendo hasta ahora la identificación de las partes cuerpo de la factura en la que describo perfectamente prestación de servicios o la entrega que estoy haciendo de bienes y la forma de pago los tipos de IVA y las cuantías de IVA factura rectificativa ¿vale? bueno es sencillo es una factura que rectifica otra que se ha generado con anterioridad ¿vale? se realiza una factura y a los siguientes días pues resulta que hay una una devolución por ejemplo ¿vale? o que hay una modificación en el precio ¿vale? se genera una factura que rectifica a la anterior ¿vale? no se elimina la factura general perdón la factura generada anteriormente no se elimina se rectifica ¿vale? hemos dicho al principio que las facturas tienen que ir numeradas correlativamente entonces yo no puedo eliminar una factura que ya he numerado rectifico ¿vale? y contablemente fiscalmente esa factura figura en mi serie de rectificadas ¿vale? no eliminamos la factura que se rectifica ¿vale? factura recapitulativa ¿vale? en determinadas circunstancias que están recogidas en el reglamento de facturación yo puedo varias operaciones que se han hecho ¿vale? incluirlas dentro de una de una misma factura es decir operaciones que se hacen en distintas fechas ¿vale? distintas fechas que yo he facturado ¿vale? pero lo que hago es recapitularla en una sola esto es son situaciones excepcionales y que se tienen que dar las circunstancias que dice el reglamento ¿vale? factura pro forma bueno una factura pro forma es por decirlo así un presupuesto formal ¿vale? no tiene validez es decir no tiene el efecto que tiene una factura como tal pero bueno es algo es algo así es decir no está ni siquiera está la factura pro forma no tiene que llevar el encabezado la identificación de quien la emite es decir es algo como un presupuesto pero un pasito más hasta la factura ¿vale? pero no tiene validez lo importante es que no tiene validez a efectos fiscales y bueno la factura electrónica es lo mismo que la factura ordinaria eso sí que hay que tenerlo claro la factura electrónica tiene creo que vamos a ver más adelante la factura electrónica tiene la misma validez que la factura en papel lo único que cambia es el formato y es la forma de presentación que ahora veremos un poco en las ventajas que tiene la factura electrónica pero la validez es la misma a la hora de una factura a la hora de que en Hacienda se nos requiera la comprobación de un determinado periodo fiscal pues tiene la misma validez presentar una factura que haya sido generada electrónicamente que la que tengo en el papel allí en el archivador en la oficina ¿vale? tienen la misma la misma validez bueno esta es una factura ordinaria creo que vamos a ir viéndolas todas ahora factura ordinaria igual ¿vale? arriba tenemos la persona que la emite la empresa tu retail ¿vale? la fecha 19 de 8 de 19 y aquí nos incluye algo más que es la fecha de vencimiento es decir cuando tiene que ser pagada esta factura persona a la que va dirigida ¿vale? número de la factura el cuerpo de la factura que es en este caso lo que estamos vendiendo el tipo impositivo que se le está aplicando ¿vale? los totales la base imponible y abajo ¿cómo se va a cobrar la factura? ¿vale? por domiciliación y ponemos el número el número de cuenta ¿vale? factura rectificativa ¿vale? se emite para realizar modificaciones o ampliaciones de la factura original ¿vale? entonces en esta factura sí que es en esta factura no está puesto ¿vale? pero la factura rectificativa tiene que indicar qué factura rectifica ¿vale? es decir yo tengo que generar una factura rectificativa en base a una anterior tengo que especificar exactamente cuál es la factura que rectifica ¿vale? como veis debajo del loguito en blanco y negro pone factura rectificativa con la identificación el número de la de la factura es otro formato distinto ¿vale? esta es la que rectificamos pero hay que indicar cuál rectificamos como veis los los importes están en negativo ¿vale? pues porque esto es una devolución un pedido que por ejemplo esto tiene que haber hecho alguna tienda de ropa porque tiene camisetas gorras chaquetas y es una devolución de un determinado género que no ha venido en las condiciones óptimas por cualquier circunstancia ¿vale? y se devuelve igual tenemos abajo la forma de en este caso abono de la factura no es pago de la factura abono es dinero que nos tienen que reembolsar nosotros ¿vale? vale recapitulativa pues bueno es una factura que engloba diferentes operaciones que se hicieron en fechas distintas ¿vale? fechas distintas ojo es dentro del mes del mes natural ¿vale? pero son operaciones realizadas en fechas distintas ¿vale? aquí como veis ¿vale? tenemos la base imponible el IVA y la retención del 15% ¿vale? este es uno de los casos aquí es su servicio informático es uno de los casos que es cliente minorista bueno determinadas condiciones que tienen que darse fiscalmente se tienen que practicar una retención ¿vale? aquí este es el concepto de la retención esta retención es el 15% de la base imponible ¿vale? y este es el IVA de la base perdón y este vale y este es el IVA de la base imponible entonces ¿cómo calculo yo el total? pues base imponible que son 230 euros más 48,30 del IVA menos 34,50 de la retención ¿vale? la factura pro forma bueno la factura pro forma es un como ya os he comentado es un es como un paso más de formalización de de un paso más en el proceso de venta de prestación de servicio de del presupuesto pero no tiene ninguna validez ¿vale? no tiene ninguna validez ¿vale? recoge también el reglamento de facturación el hecho de que determinadas actividades determinados incluso hasta determinados importes ¿vale? puedan hacerse facturas completas o facturas simplificadas ¿vale? la diferencia entre una entre una y otra ¿vale? la diferencia fundamental está en lo siguiente una en las facturas completas tiene que ir perfectamente identificado el destinatario de la factura las facturas simplificadas pueden no tener que ir identificado el destinatario de las facturas salvo que este lo exija ¿vale? y otra característica fundamental es que la factura completa tiene que estar perfectamente desglosado la base imponible y el IVA y el total en una factura simplificada puede aparecer abajo el total en el que ponga IVA incluido por ejemplo si no recuerdo mal que en algunos bares cuando te dan el ticket de la consumición que has hecho en algunos te pone justo abajo los precios IVA incluido en el ticket que nos dan entonces hay determinadas determinadas actividades están en el reglamento y por supuesto no las vamos a ver porque son muchas pueden emitir esta factura simplificada ¿vale? que ya no se llama con la reforma no se llama ticket ¿vale? antes se llamaba ticket pero bueno el formato a efectos prácticos es el mismo es evitar primero poner el destinatario de la en un bar tú vas a tomarte algo te dan el ticket y no vas tú no estás identificado y no vas a pedir oye ponme en el ticket de la factura simplificada mi nombre no sé si igual alguna vez si habéis ido a comer o algún sitio con algún amigo o conocidos que sean autónomos que lo piden bueno en ese caso te lo tienen que hacer para poder reducirte el gasto pero lo normal es que no se haga y que justo debajo el importe esté como IVA incluido ¿vale? esas son las dos diferencias fundamentales que tiene la factura completa y la factura simplificada ¿vale? para no meternos en más en más jadeos copia y duplicado de factura ¿vale? bueno lo importante lo relevante es que un duplicado de una factura se emita por las circunstancias que se emita que son dos o tres que están reguladas también en el reglamento tiene la misma validez que la factura original bueno pues hay circunstancias en las que por ejemplo la los destinatarios de la operación son varios yo no puedo yo solamente puedo emitir una factura por decirlo así un original de la factura pero si la operación está destinada a varias personas puedo hacer duplicados que tienen la misma validez que la original en un determinado momento por ejemplo un cliente un proveedor mío necesita una factura porque la ha extraviado porque la ha perdido porque se le ha roto para presentarla en la hacienda vale pues yo puedo emitir un duplicado de esa factura que tiene la misma la misma validez vale duplicado de factura tiene la misma validez a efectos fiscales a efectos tributarios a efectos mercantiles que el original vale sí que tenemos que especificar que es un duplicado de la factura tanto si es una copia la copia creo que se utiliza un poco menos se utiliza más el duplicado si yo emito un duplicado de una factura tiene que aparecer duplicado de la factura identificación de la factura que se está duplicando vale ¿por qué? porque me va a parecer con la fecha con la que se hizo esa factura la persona que necesita el duplicado de la factura viene dos meses después que se la ha perdido y que la tiene que incluir en el IVA de ese trimestre vale yo tengo que indicar que es un duplicado de esa factura para que me la genere exactamente igual y con la misma fecha no me genere un número nuevo a la fecha de la solicitud del duplicado vale facturación electrónica dice tiene la misma validez que una factura en papel por supuesto que sí vale ya lo hemos lo hemos comentado es exactamente igual de válida se le remite al destinatario tal y como hemos visto a través del portal del ministerio generándola y aportándola colgándola vale desde el 2015 su uso es obligatorio como ya os he trasladado con las administraciones públicas eres proveedor de las administraciones públicas y todo lo que tengas que hacer con las administraciones públicas todo lo que tengas que facturarles tiene que ser a ver me has puesto por aquí cinco minutos y cerramos vale sí estoy terminando estoy terminando Julio vale con las administraciones públicas es obligatorio y con el resto de otras empresas particulares no es no es obligatorio vale creo que me quedan un par de ellas a ver anterior vale quiero ir a las más bien vale aquí eh obligaciones del receptor del receptor de la factura vale el receptor de la factura es en este caso el destinatario de la operación recibe la factura importante esto vale conservar la factura si es si es una factura al uso la conservamos la imprimimos la archivamos si es una factura electrónica la descargamos y la guardamos conservar la factura los plazos los plazos de obligación de conservar la factura están en la de la normativa de la legislación de hacienda y bueno no vamos a entrar ahí pero si hay obligación de conservar la factura tanto por el que la recibe como por el que la emite vale es importante la elegibilidad es decir que sea comprensible la factura es decir que el formato que estamos utilizando para hacer la factura electrónica le permita a quien la tiene que recibir leerla ver lo que el importe de la factura ver bien la descripción del objeto de la factura es importantísimo vale y por supuesto garantizar el que emite la factura tiene que garantizar adecuándose al formato de emisión de la persona que la va a recibir vale ventajas de la facturación electrónica el tema de la factura electrónica es pues es un un efecto prácticamente directo de todo lo que ha estado comentando Julio antes es decir de la digitalización de las transacciones de la digitalización de la forma de hacer negocios vale esta es una de las consecuencias de hoy por hoy solo son de las administraciones públicas pero en breve será obligatorio entre todas las personas que realizan una actividad económica una actividad mercantil será obligatorio vale que nos permite ahorro de costes y de tiempo de tiempo siempre que ya estés acostumbrado a hacerlas y que hayas cogido la mecánica de cómo hacerlas porque hasta que lo coges te lleva su tiempo vale pero bueno en principio una vez que sabes hacerlas la dinámica es de ahorrar más tiempo mecanización de la contabilidad y de la administración si yo genero la factura electrónica a través de mi sistema de gestión de mi negocio cuando la genera automáticamente se me vuelca en contabilidad y en los programas de gestión vale más eficiencia es decir un poco más de rapidez mayor seguridad evitando el tema de las falsificaciones porque una vez que tú ya la has generado y la has volcado ahí ya no hay posibilidad de manipulación de la factura en ningún caso eliminar el tema de almacén de documentos integración en las demás aplicaciones como ya hemos dicho de gestión de la empresa y agilizar las transacciones es decir si la factura electrónica puede llegar antes al destinatario que si tienes que estar imprimiéndola mandándola por el correo ordinario y demás vale bueno estos son los formatos que hemos visto que es para la factura electrónica a través de la plataforma facture i que es lo que os he enseñado y ya está creo que he ido muy deprisa pero bueno la falta de tiempo me ha llevado a eso cualquier cosa que necesitéis vale en el correo electrónico que veis aquí vale o si no a través de julio me podéis preguntar cualquier cosa vale voy a dejar ya de compartir julio si por ahí muy bien me supa la hora que muchos conceptos quizás sean muchos conceptos y muy deprisa igual hay mucha información pero bueno igual no sé yo voy a compartir luego la presentación con ella no sé si a vosotros pero ya lo vemos si quieres te la hago llegar y se la puede facilitar sin problema voy a mandar un mail luego con las presentaciones y un post para que nos evaluéis y tal bueno ahora quería aprovechar que bueno dar las gracias a Jesús y a Molinos y aprovechar que quedan también todavía cinco podemos echar diez minutillos por si queréis preguntarnos algo ahora directamente a nosotras ahora que estamos por aquí y no sé si alguna tiene alguna pregunta quiere compartir algo alguna inquietud alguna idea lo que sea venga ahora dejamos hablar a vosotras que ya hemos hablado Jesús y yo bastante rato bueno pues yo yo sí tengo muchas muchas dudas porque es que bueno yo creo que necesitaría una conferencia completa como de una hora bueno alguna reflexión algo que quieras compartir mira sí me causa mucha curiosidad yo vengo de otro país la terminología no tanto la terminología sino el procedimiento es muy diferente con respecto a Hacienda y a las facturas a ver no entiendo por ejemplo por qué no se puede anular una factura porque si el cliente por ejemplo yo hago una transacción con un cliente ¿vale? y yo le emito la factura pero después por X, Y, Z por X causa me dice mira no ya no voy a hacer trabajo contigo porque conseguí otra persona que me lo cobra más barato lo que sea o sea no entiendo por qué no se puede anular esa factura o hacerle de repente una nota de crédito cruzándola y anulando la factura me explico por qué hacer un correctivo la normativa la normativa está así rectificas la factura y la dejas a cero si yo por ejemplo vendo lavadoras ¿vale? soy mayorista de productos de lavadoras y le vendo a uno de mis clientes que tiene un comercio minorista en un pueblo de ventas electrodomésticos y a esta persona le he vendido una remesa de 50 lavadoras y me las devuelve todas porque ya no las quiere pues por lo que tú dices Azucena las ha encontrado más baratas en otro sitio ¿vale? yo ya he emitido esa factura la factura va con la numeración y con la fecha correspondiente además en esa factura como ya como habéis visto yo ya he repercutido un IVA de esa factura ¿vale? entonces ese IVA que yo estoy repercutiendo tengo que presentarlo en mi modelo en mi modelo trimestral entonces yo no puedo anular esa factura ¿vale? porque no solo la factura sino el efecto que ha tenido sobre mi IVA sobre mi fiscalidad ¿vale? tengo que hacer más factura rectificativa de esa poniendo todo en negativo y a mí se me queda cero es decir si yo esa factura la he declarado ese IVA la he declarado en el primer trimestre y a mí la devolución me la han hecho en el segundo trimestre ¿vale? pues o sea ese IVA se va a quedar por decirlo así en negativo voy a regularizar pero no puedo eliminar una factura vale pero pongamos que la devolución se hace por ejemplo yo hago la factura hoy me lo dice dentro de dos o tres días y yo no he facturado más yo te entiendo lo que tú me quieres decir que la regulación es así ¿no? pero que como que lo veo como que muy muy laborioso doble trabajo por lo menos para el administrador o para el emprendedor o para la persona que factura que está con el sistema ¿vale? sí es muy laborioso es más después que tú has explicado que más o menos es un poquito complicadito y engorroso lo de la factura ¿no? entonces es sí 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 te entiendo ¿de dónde vienes? ¿a tu cena? ¿de dónde eres? no yo soy española pero pero mi mi experiencia laboral es en el extranjero vale sí claro es algo un poco como tú dices laborioso pero bueno el sistema está establecido así está establecido así la normativa de facturación es así ¿vale? sobre todo por lo que te digo por las implicaciones que tiene luego fiscales tú a Hacienda no le puedes presentar bueno no puedes hacer pero te arriesgas tú no le puedes presentar a Hacienda un salto numérico en las facturas ni si eres persona física y muchísimo menos si eres una persona jurídica no puedes presentar le saltos de las facturas no claro eso eso lo entiendo perfectamente porque eso es que en ninguna parte a nivel internacional eso como que es así ¿de acuerdo? pero pero por ejemplo es lo que un emprendedor por ejemplo de tener un cliente le voy a coser una cortina por ejemplo que es un servicio ¿verdad? si no si la persona después se echa para atrás porque dice es que no es que me surgió algo ya no lo puedo hacer claro yo entiendo hago la rectificación se anula el trabajo se anula todo y se cruza la rectificación con con la factura ¿no? pero por ejemplo si es a nivel digital vale no pasa nada pero si es a nivel de papel de papelería oye eso implica para eso para eso Azucena existe el documento un documento que se llama el albarán es decir por ejemplo como te he comentado hay posibilidad de hacer una factura recapitulativa de diferentes operaciones que se han hecho en diferentes fechas siempre que esté dentro del mismo mes tú tienes un cliente que te hace la compra y la fecha en la que se lo lleva tú le haces un albarán pues puedes esperar dos o tres días para generar la factura ahí ya entra un poco la la habilidad ¿me entiendes? pero entiendo lo que me quieres decir que es como la burocracia la complicación de de los trámites pero legalmente tiene que ser así no puede haber saltos no puede haber eliminaciones Julio perdona que me estoy alargando mucho la verdad que no sabría decirte un porqué técnico de verdad que lleva no sabría darte habrá un razonamiento fiscal o de IVA etcétera por el cual lo hayan hecho así que si os parece damos paso alguna compañera más Yolanda Cristina Yuki o Serafín ¿alguna más quiere hacer alguna consulta duda alguna aclaración alguna reflexión no sé ¿queréis compartir algo más? No, ha quedado claro más o menos a ver yo estaba sí estaba dejando tiempo por si había alguna duda porque entiendo que es más interesante el que se pueda responder ¿no? lo mío es más una constatación de casi como empezabas que tenemos que ser capaces si queremos estar en a nivel de internet de de destacar aquello que es lo que nos da valor ¿no? que es lo específico tuyo porque es la única forma que podemos competir con con en ese mercado ¿no? a nivel de ventas a nivel de eso nunca vamos a poder competir pues bueno tiene que ser algo que nos haga especiales ¿no? y entonces pues destacar eso que me ha gustado mucho eso que has dicho y y de esa primera diapositivas que ponías de de destacar el potencial que tenemos ¿no? y que eso es lo que tiene que primar y es lo que hace que el pequeño comercio ¿no? esa cercanía con el cliente y ese trato es lo que tenemos que intentar mantener con la digitalización está claro porque competir con un Amazon hoy en día es imposible no vas a poder competir sobre lo menos si vas a precio no vas a poder porque esta gente son de mucha poco margen y mucha rotación al final entonces tiran precios y van su estrategia de venta es que tú busques y el más barato cuando busques en Google te van a salir ellos un AliExpress son gigantes no puedes competir a ningún tipo de nivel con AliExpress a nivel precio ¿no? me refiero tú puedes competir a nivel calidad a nivel un servicio post venta muy bueno ¿no? ese trato al cliente esa cercanía ahí sí porque tú allí ustedes desde Caritas Huesca ¿también asesoráis allí negocios? ¿daís algún servicio de acompañamiento o algo? tenemos una pequeña tienda de productos de comercio justo nos salimos un poco de lo que es el producto local pero sí el de proximidad porque al fin y al cabo son productos que no que no se producen aquí ¿no? lo que sí que es la cercanía es con el productor es lo que intentamos buscar ese sería a lo mejor nuestro punto más fuerte ¿no? es decir bueno tenemos un contacto muy directo con los productores a través de un solo paso o dos pasos ¿no? entonces eso sería y nosotros claro a nivel de Caritas quien gestiona la tienda yo coordino y es un equipo de voluntarios quienes están es un modelo un poco un poco diferente a lo mejor al que a lo mejor pueda dar respuesta esto que planteáis ¿no? aquí habría que ver cómo se forman esas personas para que estén en la tienda en tema de de internet ¿no? si ya les cuesta casi con lo de la TPV pues imagínate ¿no? pues bueno y aquí donde tenemos la sede de economistas está en la tienda de Setem no sé si les conoces sí la conozco la conozco con las compañeras y para nosotros aquí en Madrid tenemos donde las compañeras Setem tienen la tienda de comercio justo también de hecho ayer estuve viendo una publicación que tenían sobre el tema de las cestas solidarias así que Setem Madrid guay guay que sería un tema de los que hemos visto de esto de la como de la suscripción de cestas y temas así de los que ahora se está llevando mucho sí sí no sé alguien más Yolanda Cristina Yuki queréis compartir algo alguna cosa que nos haya quedado clara o que os gustaría no sé No bueno yo por mi parte agradecer estuvo muy interesante si el tema de la facturación también es un tema para mí nuevo y si me deja así como muchas inquietudes sí bueno cualquier aclaración que necesites o cualquier cosa porque es es algo denso es algo entonces requiere más tiempo ¿sabes? requiere más tiempo pues me dices o a través de julio y no hay problema ¿vale? Muchas gracias De nada a ti a ti Vale pues bueno no sé compañera de eso Cristina Yuki última oportunidad de que si queréis compartir pues por vía mail ya os digo yo ahora mando un correo con las las dos presentaciones por la idea de eso que esto tenga mucho cuanto más impacto tengamos mejor subiremos cuando dentro de una semana dos el vídeo a youtube también para que esté allí y no sé si queréis decir algo más ahora el momento yo tengo una última pregunta aprovechamos hasta ahí diez tres minutitos así más venga es para Jesús otra vez vale aprovecha que tenemos a Jesús hoy aquí tema conflictivo bueno lo que pasa es que me interesa mucho el tema no estoy realmente involucrada entonces por supuesto se me generan las dudas mira Jesús habrá por casualidad algún lugar donde se pueda conseguir por ejemplo para las personas que van a facturar y eso un cuadro donde se identifiquen los rubros y el porcentaje de IVA es descontar por rubros y lo otro es hablamos ahí también de otra parte de los otros impuestos otros impuestos que son diferentes del IVA vale si habrá otro otro cuadro donde indique cuáles son esos impuestos que hay que retener o bien a a uno directamente o a un proveedor por los servicios por transporte por por servicio por por formación no sé digo por ejemplo las loterías que también tienen unos impuestos especiales no sé qué donde yo puedo conseguir toda esa información en forma resumida como más mira Azucena si a Julio le parece bien vamos a hacer una cosa le doy mi contacto y que pase por aquí o que hable con nosotros si tratamos todas estas cuestiones porque nos podemos extender mucho ¿estás en Madrid? ¿estás en Madrid? estoy en Torrejón bueno podemos podemos hacer una tutoría vía Zoom no te preocupes porque porque si te parece bien Julio es mejor así ¿no? o eso o por mail intercambiáis mail o no sé si por mail si quieres te pongo mi mail aquí en el chat vale y me escribes y te y tratamos estas cuestiones porque puede llevar tiempo si hay un sitio donde se puede ver todo esto y aclarar todo esto se acercena sin problema vale pues nada muchas gracias gracias a todas por participar seguimos tenemos más actividades que os vamos mandando os vamos a ir avisando a través de economistas vale seguimos con la cooperadora la semana que viene vamos a tener una sobre sellos de calidad vale para cómo aportar sellos aparte de ISO etcétera otros sellos como puede ser el sello de Sanas o del triple balance por si os interesa también va a ser el miércoles que viene no sé si desde Molinos si quieren compartir nuevas formaciones que me las pase Jesús y las mando en el correo también por si os pueden resultar de vuestro interés y así compartimos agendas formativas de cara a las próximas y que nada que muchas gracias por estar aquí gracias a Jesús y a Molinos por hacer esta actividad conjunta espero que hagamos más a vosotros Julio ha sido la primera la primera vez que veo a Jesús así nos vemos en semidirecto online espero que que nos veamos más muchas más gracias muchas gracias gracias buenos días gracias 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 Gracias.